hola qué tal soy tu coach moisés garcía en este vídeo te voy a compartir la estrategia de cómo puedes lograr incrementar tu distancia 7.6 veces gastando sólo el 30 por ciento de tu energía para ello voy a presentarte una comparativa entre michael phelps el nadador que seguramente conoces y sun yang un nadador menos famoso pero que actualmente conserva el récord de los 1500 metros la primera competencia son 200 metros libres en beijing una competencia que duró un minuto 44 segundos aquí los competidores llevan una patada muy intensa y el speed de 50 metros lo sacaron en 26 puntos 18 segundos haciendo 34 brazadas en cada 50 metros ahora vamos a ver a sun yang en el 1500 de londres donde lo podemos ver con una patada mucho más rítmica haciendo menos esfuerzo y cuando vemos su número sus números encontramos que con esa patada menos intensa hizo parciales de 28.8 segundos sólo 2.6 segundos más en los competidores del 200 con una velocidad avanzada de 1.09 segundos pero lo que es más sorprendente es que los últimos 50 metros los nado más rápido que los competidores del 200 metros no te parece fascinante esto lo que hace muy interesante en realizar que llevando una patada más conservadora puedes nadar 7 puntos veces más haciendo solo el 30% de esfuerzo que los competidores que lo hacen intensamente cuando se trata del agua la resistencia se incrementa proporcionalmente al esfuerzo oa la velocidad en la que viajas por ello es importante encontrar la velocidad con la que tu esfuerzo sigue dando un resultado positivo y sustentable en función de la competencia que estés desarrollando la patada en la natación para triatlón es una controversia hay quien dice que debes patear fuerte y hay quien te dice que no debes patear si pateas fuerte te vas a cansar rápido y vas a agotar tu energía si no pateas se te van a caer las piernas mi recomendación es que tengas una patada estratégica que te permita mantener las piernas altas ayudando a la rotación de tu cadera y la propulsión gastando la menor energía posible con ello vas a multiplicar tu distancia 7.6 veces o más y vas a salir del agua con buenas piernas para la bicicleta y la carrera muy bien eso es todo por hoy la tarea es que comiences a moderar la energía de tus piernas y que busques generar rotación con tu cuerpo a través de ella un abrazo soy tu coach moisés garcía